La Santa Iglesia Catedral de Córdoba Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde vamos a celebrar la Eucaristía correspondiente al XIX Domingo del Tiempo Ordinario. Una Eucaristía que será presidida por el Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y asistida como maestro de ceremonias por el canónico de la Santa Iglesia Catedral, don Manuel Montilla. Saludamos a todos los espectadores que, desde las distintas televisiones, conectan hoy con nosotros, y muy especialmente a los espectadores de Trece Televisión, que hoy también nos acompañan. En la parte musical intervendrá el coro de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Una Eucaristía que, pese a los rigores del verano en Córdoba, pues podemos contar con todos aquellos que, no solamente de Córdoba, sino también de otras ciudades que pasan algunos días con nosotros, han querido también compartir aquí en la Santa Iglesia Catedral. Damos comienzo, por tanto, a esta Eucaristía, que, como decíamos, será presidida por Monseñor Demetrio Fernández González. Monseñor Demetrio Fernández González, A la Compañada González González, ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, es domingo, día del Señor. Señor, nos invita la Iglesia a que participemos en la Eucaristía, donde Cristo se ofrece por nosotros, donde escuchamos su palabra, donde podemos recibir en la comunión el cuerpo glorioso de Cristo. Nos disponemos a participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 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 Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que vía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muestranos, Señor, tu misión. Misericordia. Misericordia. Y danos tu salvación. Misericordia. 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 que habitará en nuestra tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues debería ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, señor, sálvame. Enseguida Jesús, extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Señor, sálvame. Es el grito, la oración de Pedro, que se hunde en el agua. Y eso que Jesús le ha dicho, ven. Mientras Pedro está mirando a Jesús, camina sobre las aguas, no se hunde. Pero cuando empieza a mirarse a sí mismo, ver su debilidad, su pobreza y su pecado, se hunde y le pide a Jesús, señor, sálvame, que me hundo, que me pierdo. Es una experiencia muy común, queridos hermanos. Escuchar, por tanto, esta palabra de Dios en el domingo, es para todos fuente de consuelo y de esperanza. Hagamos nuestra esta jaculatoria, esta petición de Pedro ante Jesús. Señor, sálvame. Cada uno sabe cuáles son las olas que agitan su vida. Cada uno conoce sus problemas, personales, familiares, laborales. Cada uno conoce su propia pobreza, sus limitaciones, sus pecados. Señor, sálvame. Jesús está dispuesto a tender la mano. Jesús nos tiende su mano continuamente para darnos seguridad, para salvarnos, para ofrecernos su perdón y su misericordia, para recordarnos qué poca fe. Pero no como un reproche, sino con la intención de aumentarnos la fe y la confianza en Él. Hemos cantado en el Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Al venir a la Santa Misa del domingo, venimos con esta intención. Señor, sálvame como a Pedro. Muéstrame, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Con esta intención, constatamos tantas veces nuestras limitaciones. Pero Jesucristo quiere que experimentemos su fortaleza, que se manifiesta en nuestra debilidad. Y podamos confesar con la Iglesia, con los apóstoles, con la comunidad entera reunida hoy en la Eucaristía por toda la Tierra, podamos confesar, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que tenía que venir al mundo. Tú eres el que nos das la salvación de verdad. Tú eres el que nos libras del oleaje de nuestras vidas que tantas veces nos angustia, nos aprisiona, nos quita seguridad. Tú eres el Hijo de Dios y podamos expresárselo con nuestra adoración. Cuando viene Jesús al altar, profundamente, podamos decirle Señor mío y Dios mío, eres el único que puede salvarme. Y al profeta Elías, hemos visto en la primera lectura, busca a Dios. Y piensa que podrá encontrarlo en el terremoto, acontecimientos sonoros y estrepitosos, pero allí no estaba el Señor. O encontrarlo en el viento fuerte, pero allí no estaba el Señor. O encontrarlo en el fuego, él necesitaba de Dios. Su vida era una súplica, muéstrame Señor tu misericordia, muéstrame tu rostro, que yo experimente tu presencia. Nos dice la lectura que en una brisa suave, en un murmullo suave, apenas perceptible, allí estaba Dios. Y es que Dios no suele estar en medio del ruido y del tumulto que nosotros tantas veces necesitamos. Dios está en el silencio. Las vacaciones, en las cuales interrumpimos el trabajo ordinario, nos sirvan también para eso, para mayores momentos de silencio, para escuchar la palabra de Dios, una buena lectura, compartir con los amigos. En el silencio está el Señor. Es lo que Jesús hace en el Evangelio. Después que ha multiplicado los panes, la gente ha quedado satisfecha, no se deja aplaudir por la muchedumbre. Se retira, él solo, a la montaña. Y nos dice el Evangelio que pasó allí toda la noche, él solo, en oración. Jesús es ejemplo para nuestras vidas de oración, de contacto, de intimidad, de relación con el Padre, en donde él recibe continuamente la fuerza del Espíritu Santo para afrontar la misión que el Padre le ha encomendado. Oh Dios, a quien por el Espíritu Santo podemos llamar Padre, hemos dicho en la oración colecta, aumenta en nosotros el Espíritu filial. Que vivamos verdaderamente una relación con Dios Padre, tenemos Padre, no somos huérfanos. Dios nos cuida en cada momento, en medio de esas olas que mueven nuestras vidas y nos hacen hundirnos. Dios es Padre, que nos cuida, que nos protege, que nos acompaña, aumenta en nosotros el Espíritu filial, de manera que podamos vivir como hijos. Y es lo que San Pablo en la segunda lectura nos subraya. Lo propio del pueblo elegido son las promesas de Dios, el Espíritu de adopción filial, la ley, etc. Y de ellos, de ese pueblo elegido, es también Jesucristo, Dios bendito por los siglos. Y San Pablo en esa misión que tiene de anunciar el Evangelio a todos, cuando llega a sus hermanos de religión, los judíos, encuentra como un muro impenetrable que les impide reconocer en Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Y dice él, incluso estaría dispuesto a ser proscrito, a padecer los peores anatemas, con tal de que los de mi pueblo, el pueblo judío, reconozca en Jesucristo, un judío practicante y un judío original, como lo es su Madre bendita, y que los de mi pueblo, reconozcan en Jesucristo, el Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios hecho hombre. Pues que la Eucaristía de este domingo nos llene de alegría y de esperanza. Señor, sálvame. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Hagamos silencio en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder percibir la presencia de Dios que nos llene de fortaleza, que nos llene de misericordia, que nos llene de paz para afrontar la misión que Dios nos ha encomendado. Que ante Jesucristo, a quien en el altar viene presente en la Eucaristía, podamos decir verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Preparémonos, queridos hermanos, para la fiesta de pasado mañana. Es la Asunción de la Virgen, Nuestra Señora, en cuerpo y alma a los cielos. Vivamos estos días previos con el deseo de celebrar esta gran fiesta de María y que ella nos eleve al cielo con ella para estar junto a su Hijo Jesucristo. Que así sea. Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, nuestro Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, los odios, los recelos y las discordias, y recuperemos la esperanza en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que, conociendo el amor, sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo. Para que encuentren en su camino quienes los comprendan y ayuden, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que, abandonando todos los ídolos, dinero, prestigio, consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, ayúdame a tus manos este sacrificio que ha dado a nuestro bien de Dios, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Amén. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre, abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Demetrio, a la Orden Episcopal, a los predíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz y la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Hoy nuestro obispo don Demetrio nos decía en su humilidad, Señor, sálvame. Mientras Pedro piensa y mira a Jesús, camina, pero si deja de mirar a Jesús, se hundirá. Cada uno sabe el mar que agita su vida. Amén. 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 de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y también de todos aquellos que no solamente estaban detrás de los televisores, sino también aquellos que han querido acompañarnos en esta Eucaristía en su visita a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. A todos ustedes les deseamos que tengan una feliz semana y un feliz día del Señor. Se despide de todos ustedes. Hasta una próxima ocasión, Manuel Martínez Lagares. Gracias a todos ustedes.